hola a todos bienvenidos a otro vídeo mi nombre es roberto velásquez y este día como pueden notar tenemos atrás una alberca y esto es porque en este fraccionamiento que estamos ahorita tiene muchísimas amenidades o sea como tiene la alberca tiene la palapita en la que estamos nosotros aquí atracito hay un trampolín brincolín por allá hay una cancha como de fútbol 7 algo así y cosas para hacer ejercicio alrededor de la alberca hay una pista para para trotar o sea increíble y el motivo por el que estamos aquí es porque tenemos en venta una casa estamos en un fraccionamiento que se llama baranasi aquí en la mozok puebla no te espantes al escuchar a mozok estamos muy cerca de puebla la verdad nos hicimos en el periférico unos 30 minutos aproximadamente hasta aquí entonces está cerca no y bueno tienes una tranquilidad increíble tienes unas vistas bueno para ella hay una montaña para ella y otra o sea increíble no pero déjame te cuento un poco más sobre la casa la casa tiene 102 metros de terreno y 70 metros de construcción tiene un cajón de estacionamiento tiene sala comedor cocina la cocina está remodelada bueno la cambiaron y es una cocina muy muy padre cuenta con dos recámaras sin embargo pues la recámaras principal tiene acabados muy muy padres o sea tiene closets muy extraños hay un closet que es tipo los que hacen como en la cocina que abres y sale todo hay otro que acomodaron tipo para aprovechar el mayor espacio de la esquina entonces abre completamente está increíble la verdad tienes un mini balconcito en la recámara principal hacer mínima de conocido porque bueno la ventana es un ventanal de piso a techo sin embargo no puede salir por ahí verdad todo esto el modem y eso tendría que ir escondido aquí la segunda recámara es del mismo tamaño sin embargo el closet es mucho más pequeño está muy bien tiene buen tamaño en la recámara principal hay una cama queen la casa cuenta con dos baños completos en la planta alta otra en la planta baja y su área de lavado y detendido y bueno como un pequeño jardin cito no que sería como un patiecito ahí donde pues bueno lo ocupas como área detendido podrás no sé sacar un asador es una carnita asada porque bueno ese ese patecito cuenta con un buen tamaño que habría una mesa y sillas rápidamente quiero comentarte que esta casa es ideal para familias pequeñas parejas solteras sin hijos no una persona que esté trabajando igual tenemos muy cerca la planta de audi bueno aquí hay cerca un hospital entonces hay muchísimo de donde a ver no igual quiero comentarte que este fraccionamiento está muy muy tranquilo o sea como pueden ver hay gente paseando bueno no paseando está sacando su perra a pasear corriendo haciendo ejercicio gente caminando está muy muy tranquilo y pues está padre no sabe los niños pueden salir a jugar pueden salir a pasar el perro pero como podemos ver que hay jueguitos acá y al estar dentro de un fraccionamiento donde tenemos seguridad 24 7 no todos los días todas las horas cualquier cosa que pase pues tienes un guardia eso es eso es eso miramos que es lo que vamos a ver con el que vamos a ver con el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!